Me llamo Laura Fleti, soy antropóloga y tuve la suerte desde mi infancia de viajar muy seguido a Bolivia donde vive mi familia, que me llevó a participar y a bailar en las fiestas patronales majestuosas que existen en este país. En 2023 he publicado mi libro a partir de mi trabajo de tesis doctoral sobre una danza que se celebra para la fiesta de Jesús del gran poder en la ciudad de La Paz. Yo he mostrado cómo sus complejos lenguajes estéticos expresan y proyectan el peso del éxito económico, el peso social, el peso del cuerpo y cómo también es una forma muy original de atraer la suerte, la fortuna, la abundancia. Actualmente en España mi proyecto de investigación etnográfica se centra también en una fiesta religiosa que se desarrolla en un pueblo cerca de Toledo que se llama Camunias. Para esta fiesta la cofradía del pueblo se divide en dos grupos, los pecados y los danzantes que muestran un fuerte antagonismo a través de sus trajes, sus ventimenta, sus máscara, sus sonidos, sus actitudes corporales y también sus diferentes funciones dentro de la ceremonia. El posible origen de este ritual sería un auto sacramental del siglo XVI que representa la lucha del bien contra el mal. Sin embargo, más allá de esa interpretación histórica o simbólica del ritual busco comprender el tipo de experiencia individual, colectiva, social que viven las nuevas generaciones que participan hoy en la fiesta. Cómo se transmite la danza, cómo se transmite los gestos religiosos, cómo los desplazamientos de los participantes estructuran también el ritual. Y cómo se construye la categoría de lo salvaje para los pecados en contraste con la categoría de lo civilizado para los danzantes. Por ejemplo, los danzantes bailan de manera muy precisa, muy concisa en el espacio, de manera muy controlada, mientras que los pecados saltan, corren y gruñen. Cabe destacar también que la situación de pecado danzante se transmite de abuelo, padre a hijo. Lo que me lleva también a interrogar la manera en cual dentro de la familia se construye una memoria del ritual y relaciones masculinas intergeneracionales. Con ese trabajo y con el caso de Camuñas, busco también ampliar la reflexión sobre las danzas devocionales en España y sus relaciones con las fiestas patronales en los Andes. Yo estoy convencida de que una antropología desde los cuerpos, desde la experiencia sensible, es una forma original de mostrar la dimensión performativa de las creencias religiosas.